Hola a todos, en esta oportunidad quería dejarle unas palabras para rendirle homenaje al gran maestro Parchun Tech, que nos dejó hace unos cuantos días atrás. Él es un pionero de taekwondo, que ayudó muchísimo al general Choi, sobre todo entre los años 80 y 90. Viajó mucho con él, los ayudó en los IAC, los ayudó en la primera enciclopedia que él sacó en 1983, los 15 volúmenes. Viajó por muchísimos países promocionando el taekwondo y haciendo demostraciones. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en 1983, la primera vez, cuando vino a Argentina, que compartimos casi una semana juntos. Luego tuve la oportunidad de verlo en el año 84 y 85 en Nueva Jersey, donde un amigo de él, el gran maestro Susskunkin, hacía la Copa General Choi, y él participaba y también hacía demostraciones. Tenía muy buena habilidad para demostraciones de potencia y sobre todo demostraciones con salto en alto. Y también tuve la oportunidad de encontrarme con él en 1990 en Canadá y pasar a compartir algunas cenas, algunos almuerzos. No tuve tan cerca de él como de otros pioneros, pero sí lo conocí. Supe de su nobleza, una persona amable, una persona técnicamente muy buena, con mucha habilidad y que participó activamente para desarrollar la ITF, especialmente en momentos duros para la ITF, como fue entre los años 80 y 90. Mis respetos para él, mis respetos para todo lo que le dio al taekwondo, mis condolencias para su familia y muchas gracias por todo lo que nos dejó. Les mando un abrazo. Gracias. 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 Gracias.